¿Aceptarías tú un Posca, Elví y Aldo, aquí con nosotros de Tino Top para aclarar todo? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Aceptarías? Claro que sí, claro que sí. Ahí está. La invitación está hecha. Aldo. Ahí Latinoamérica va con... Para que entiendan, para que entiendan. Para que Latinoamérica ya se saque de su corazón y puedan... Cuando viene a ver, de aquí sale la unión y yo me voy a darle el placer, el lujo de ver ese concierto de Los Aldeanos. Mira tú. Cuando viene a ver, pasa así. ¿Te decepcionó, Aldo? ¿Eh? ¿Te decepcionó? No, no, no. Esas cosas hay que hablarlas con él aquí. Aquí no hay ninguna decepción. Yo no tengo ningún sentimiento oscuro por nadie, bro. Y por él menos. Y por él menos que fuimos gente que nos unimos y construimos algo valioso y grande. Yo no tengo ni decepción ni nada. Yo lo que tengo es la carga de una pila de gente todos los días. Oye, 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 que esto, que lo otro, que los aldeanos, que los aldeanos, que tú, que tienes que perdonar. Nadie sabe lo que es mi corazón. Yo no tengo nada que perdonar a nadie. Yo no soy nadie para perdonar a nadie, bro. Yo soy otra persona imperfecta. Yo no soy quien para perdonar. Y si había que perdonar, todo está perdonado. Lo que pasa es que a veces tú perdonas, pero cada quien tiene que seguir su camino. Yo, yo sí.